Si es que se llega a una primaria, ¿usted tendría problemas por votar por el alcalde Jadwe? ¿En la primaria o en la general? No, pues, estoy diciendo que en general, si usted tiene problemas, si va en un proceso de primaria, se acuerda un programa y él sale victorioso de esa primaria. ¿Por qué le ha denunciado que en ciertos sectores de la izquierda hay anticomunismo? Quiero saber si usted tendría problemas por votar por alguien como él, por un comunista, específicamente por el alcalde Jadwe, si usted tendría problemas por votar por él. Creo que la gente que me conoce y que sabe toda mi trayectoria desde el 2011, sabe que no tengo ni un pelo, aunque suene chistoso en mi caso decirlo, de anticomunista. Pero tenemos proyectos políticos distintos. Yo espero que si es que llega a darse el escenario de una primaria o de una primera vuelta, nosotros tengamos una alternativa desde el proyecto del Frente Amplio, que es un proyecto distinto al que tiene el PSD, a pesar de que podamos tener coincidencia. Y si es que no salimos triunfantes de eso y hay una segunda vuelta, yo ahí no me voy a perder. Espero que tengamos unidad en la oposición por apoyar, sea la candidatura que sea, que pase a la segunda vuelta con un mínimo de cuestiones programáticas por delante. Pero es muy anticipado, creo yo, empezar a tratar de decir quién corre en la pole position sin ningún tipo de resistencia. Nosotros, al menos, espero que levantemos un proyecto desde el Frente Amplio. Sí, pero usted no tendría, en teoría, entonces, un veto a votar por él. Absolutamente no. O sea, no sé muy bien quién está planteando ese nivel de veto. En mi parte, nunca lo ha existido. Y yo espero que nos podamos poner de acuerdo en materia programática para poder hacer que, independiente de cuál proyecto triunfe, sea en primario o sea en primera vuelta, cuando venga el momento de la votación definitiva, podamos unir esfuerzo y poder tener un gobierno de transformación. Porque para una nueva constitución se va a necesitar un gobierno que promueva leyes distintas y que cambie la realidad de nuestro país.